Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Streamer Live Simulator ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos, tengo muy claro lo que voy a hacer Sabemos que podemos streamear, sabemos que podemos ganar un montón de dinero haciendo directos Pero tenemos la parte de los bitcoins que nos va a permitir tener unos ingresos extras durante todos los días Es lo que vamos a hacer hoy, no tengo mucho dinero, sabemos que acabamos de empezar con el juego Estamos bastante pobres, de hecho tenemos el trabajo de Pizzero que nos está ayudando para poder pagar todas esas facturas Y toda esa manutención que tendríamos diaria de comprar comida y demás Vamos a ver, vamos a comprar el internet, vamos a comprar de momento este de 6 megas Para ampliar lo que sería un poquito más la velocidad, se nota, bueno, se nota un poquito chicos Sí, sí, se nota, se nota Luego ya compraremos el tocho, ¿de acuerdo? Aunque no quiero estar mucho en esta casa, por lo tanto tampoco quiero gastarme mucho aquí Vamos a recibir el salario de los vídeos que hemos subido a Zoutube Recordad, después de hacer cada directo le vamos a dar a subir los vídeos para tener una pequeña ganancia todos los días ¿De acuerdo? Los vamos a ir borrando y vamos a ir subiendo nuevos ¿Qué más cositas? A ver, el Blender, ¿cómo vamos del Blender? Vamos a ver cómo tenemos el tema del Partner, no me voy a poner a hacer directo ahora mismo, ¿de acuerdo? Mi misión principal en el día de hoy va a ser el tema de los mineros Ganancias 258, ganamos bastante poco todavía en lo que sería Stream Tenemos 400 seguidores y demás, así que, bueno, sin más chicos A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí antes de salir hacia ahí? Criptomonedas Aquí estaría el tema de las criptomonedas y otras monedas con las cuales podemos jugar E ir comprando y vendiendo a medida que suben y bajan Todos los días el precio es diferente, ¿de acuerdo? Y como veis tendríamos cero Aquí tendríamos, para poder incluir lo que sería nuestro ordenador Ahora mismo nos dice que tiene dispositivos conectados al sistema 1, que sería el ordenador Pero podemos comprar en la Deep Web unos aparatos que nos van a permitir minar muchísimo Y sin ningún tipo de esfuerzo, ¿de acuerdo? A la hora de venderlo nos darían, por ejemplo, 7.783 dólares por cada Bitcoin, ¿de acuerdo? No vamos a minar Bitcoins enteros, los vamos a minar de a poco Así que poco a poco esta cifra va a ir subiendo Y el día que veamos que el precio merece mucho la pena, rollo 8.000, 9.000, 10.000 Pues vamos a aprovechar y lo vamos a vender para ganar mucha pasta, ¿de acuerdo? Es la finalidad, quiero ganar muchísima pasta Los streams van ahí, ahí, van subiendo poco a poco Y yo creo que el tema de los Bitcoins sería importantísimo en este juego a la hora de conseguir dinero, ¿de acuerdo? Más cositas, más cositas que tendríamos por aquí Yo creo que ya lo hemos visto más o menos todo lo que queríamos ver Vamos a ver la Deep Web Vamos a ver qué otros elementos podemos usar Tendríamos mineros ilegales, que es lo que vamos a hacer hoy Vamos a tener que activar, importantísimo, el VPN para poder acceder, ¿de acuerdo? Si no, no te va a dejar Podemos vender en línea Nos dice eso, ¿no? Que tenemos que ir hasta el tío que está con la máscara ahí en la ciudad Que vimos en el vídeo anterior Truco de puerta... De puerta trasera Después del ataque del pirata Se tiene piratería de la puerta trasera Puedes hackear a la persona que te hackeó Vale, vale, vale 0,005 Bitcoins nos costaría Hackearle, ¿no? Al hacker que nos hackea siempre en el ordenador Y así poder conseguir algo de dinero nosotros Bueno, es algo que ya veremos en un futuro De momento no me lo puedo permitir No, no, sería 0,000 No, nos faltaría un rato Así que, importantísimo Vamos a ir a comprar un minero Lo vamos a colocar Y ya que este empiece a generar ¿De acuerdo? Después vamos a ir comprando muchísimos más Mi idea es llenar Al menos una pared entera Para ir recibiendo muchísima pasta Todos los días Vale, pues ya hemos visto los mineros Hemos visto lo de la puerta trasera Que eso yo creo que sí que conviene Más que nada tener comprados unos cuantos Para que cada vez que te hackee Pues, dinerito que te llevas, chicos Y ya estaría Nos vamos a ir para la ciudad De hecho voy a hacer un pequeño corte Porque diréis Pero, Tramon, ¿dónde está el coche? Pues el coche está por ahí tirado Que me quedé sin gasolina Y como no quería gastar Ni un céntimo Porque quería comprar el minero Pues está por ahí tirado Por en medio de las planadas Así que, chicos En cuanto llegue a la ciudad Os veo Estamos ya en la ciudad A ver si recuerdo Con exactitud Dónde estaba el tipo de la Deep Web Porque la verdad es que No me acuerdo mucho Era... A ver, ahí estaría la pizzería Por aquí atrás tendríamos el cajero Que estaría justo ahí el cajero Y si no recuerdo mal Era por el otro lado Aquí estaría el cajero Segundo, ¿eh? Que me sitúo Y creo que estaría Entre medio de este edificio Puede ser... Aquí, ¿no? Por el callejón este Creo que estaba Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Ahí está Ahí está, chicos El chico de la Deep Web Este hombre que nos va a vender Estos... Estas planchas verdes Que tendríamos aquí Estas placas electrónicas Vamos a comprar, chicos Vamos a comprar 750 Ojo, claro Que hay que tener el dinero En la mano, chicos No sirve tenerlo En la tarjeta de crédito Ya sabéis Todas estas cosas ilegales El dinero siempre en cash En efectivo Vamos al cajero Vamos al cajero ¿Alguna forma rápida De llegar al cajero? A ver, por aquí Ahí estaría el cajero Enfrente Vale, vale, vale Y tenemos que sacar 750 Para poder comprar uno ¿No? Creo que tengo unos 800 Tengo... Sí, correcto Unos 880 Más o menos Así que nada Vamos a ir sacando Quiero sacar Solo me dejas 444 ¿Por qué? Ah, vale Le tengo que marcar De la tarjeta de crédito Ahora sí Vamos a sacar 750 Eh... 700 o 750 era 750, ¿no? Pues ya estaría Vámonos para allá Vamos a comprar Ese minero Esa plaquita Que va a minar Esos bitcoins Sin ningún tipo De esfuerzo Así que nada Lo pillamos Ahí está Lo colocamos directamente Dentro del inventario Muchísimas gracias Nos veremos muy a menudo Y ya estaría Chicos Nos toca volver Hacia casa Sigo sin tener el coche Ahí estaría mi casa Así que nada Me toca ir corriendo Hasta allí Chicos Hago un pequeño corte Y os veo en casa Llegando La verdad es que No se tarda mucho En llegar hasta la casa La verdad es que El tema del coche Aparte de por el inventario Y demás Es bastante lujo A ver No hay dinero En tu billetera Me cago en la leche Que me lo he gastado todo En la placa de mineros Bueno nos vamos a ir para casa Ahí está Vamos a pedir algo Luego por Por el sitio web este Ahí está Y vamos a pedir Nuestras queridas sopitas Esas sopitas Que cuestan tan baratas 2,50 Y simplemente las comemos Luego vamos al baño Nos duchamos Y estamos a full De acuerdo De energía Y nos gastamos Muy poquito dinero En el tema de la comida A ver Que tengo por aquí Que tengo por aquí Tengo 123 dólares Solo eh chicos Tenemos muy poquito Pero bueno Ahí está Ya estaría comprada La comida Cerramos esto Y vamos a por A por lo de La colocación del minero De acuerdo Primero vamos a ir a mear Muy importante Vamos a mear dos veces Madre mía Esto del baño Hay que comprar uno De mejor calidad eh Que con una Con una usada ya Nos quedemos a cero Pero bueno Poco a poco chicos Abrimos el inventario Nos colocamos El minero este En la mano Esta Esta pequeña carga Que tiene cuando te lo colocas En la mano Tampoco es que la entienda mucho Y quiero empezar A llenar La habitación En teoría Esto nos va a dar calor De acuerdo Así que Lo tenemos que tener presente También Y vamos a colocar este No sé Yo creo que vamos a empezar Por esta pared Y ya iremos haciendo De acuerdo A ver Ahí está Eh No se enciende Un segundito Vamos a comer Chicos que estamos a cero Ahí está Un poquito más Perfecto Podemos seguir Podemos seguir Y ahora tenemos Que fijarnos En el código Justo en la parte De minero Este ordenador Ya lo tendríamos incluido Todavía no me está detectando El que tenemos colocado En la pared De acuerdo Y debemos de colocarle El código 2108 Que sería el mío De acuerdo Cada uno de vosotros Los que estáis jugando Vais a tener un número Completamente diferente Y luego aquí Ya me lo va a detectar A ver Un segundito Ya aprovecho Lo voy a dejar Todo abierto Para que se vea bien Ahora mismo Tenemos 0,6 Simplemente con Nuestro ordenador Y vamos A activarlo Vamos a activarlo Presiona para cambiar El código de minero Con la C Ahí está Le colocamos el código Que sería 2108 Ahí está 2108 Aceptar Y pulsa F Para iniciar Ya estaría iniciado Vamos a ver Vamos a verificar Que realmente sea así La distancia de los mineros Creo que no influye De acuerdo No los que tenéis que tener Cerca del ordenador Los podéis tener Donde queráis Criptomoneda Vamos a ver Si notamos algún Cambio exagerado Y aquí ya me detectaría Como veis Dispositivos conectados En el sistema 2 Poder total 2,8 Ya tenemos ahí Una maquinita Trabajando para nosotros Durante todo el día Y esto se va a ir sumando Aquí a la zona de bitcoins Y vamos a elegir Perdón El mejor día Para poder venderlos De acuerdo Cuando esté más caro Pues aprovecharemos Y lo venderemos todo Así que guay 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 Chicos La verdad es que Perfecto Ya tendríamos hecho Esto Que es lo que quería hacer Podemos pillar Un bloqueador De acuerdo Lo pillamos Lo pillamos Vamos a probarlo De acuerdo Vamos a ver Si realmente funciona El precio No creo que sea muy elevado Ya que cuando tengamos Varios mirenos Pues va a ser un precio Me imagino que minúsculo Y podremos comprar muchísimos Y cada vez que nos ataque Atacarlo nosotros ¿Qué hago? Creo que voy a empezar directo Voy a empezar directo simplemente para terminar lo que sería este día No sabía si me iba a dar tiempo o no Así que sin más, vamos a colocar todas las ventanas bien colocadas Aquí aparecerían las donaciones Esto lo vamos a colocar un segundito Ahí está, trabajadores Y vamos a pillar moderadores Vamos a pillar moderadores Le vamos a decir la tasa de prohibición A ver si se mueve Las facturas de renovación de moderador Cada cuatro días, vale Nos va a pedir la pasta cada cuatro días Así que sin más, tenemos dos moderadores Esto nos va a ayudar muchísimo ya que no tendremos que estar pendientes del chat Un segundito que vamos a aprovechar también para pagar esas facturas Ya que si no las pagamos como esta Va a venir con recargo Así que muy importante mirarlo todas las mañanas Y estar al día de acuerdo En el tema de pagar facturas Vamos a pagar 33 dólares Esta cuesta 40 No la podemos pagar Madre mía Estoy en la mierda chicos Ahora mismo estoy arruinadísimo Espero que esta máquina de minar Funcione bien Ya que ahora mismo estoy en la mierda Ya no me da tiempo de ir a la pizzería a trabajar Así que Pues eso, ¿no? Tenemos que sobrevivir al menos hasta mañana Con estos 33 dólares Le vamos a poner esto a la mitad Porque no interactúa mucho Lo que serían los moderadores Luego ya iremos colocando más Pero de momento por las visitas que tenemos Con dos moderadores Yo creo que es más que suficiente Y ahora sí Ya vamos a abrir el blender Vamos a empezar a abrir directo Me va a tocar comprar comida también Si quiero hacer un streaming bastante largo Le vamos a cambiar esto a 5000 Just chatting Mostrar cámara Guardar la secuencia Guardamos la secuencia Me da igual la imagen Así que Genial Venimos por aquí Siempre en el dashboard Le vamos a ir colocando Cada vez que podamos un anuncio ¿De acuerdo? Así obligamos un poquito a la gente A que se suscriba Ojo que viene el hacker Tenemos el El activador este ¿No? Que lo podemos hackear Vamos a ver si podemos hackearlo Y sacarle alguna pastita R E A Vale, vale R R E A W Ahí está Y 72 dólares Que nos hemos llevado Si merece la pena La verdad es que si le podemos ir sacando así pasta Al hacker Nos va a venir genial Nos va a venir genial A cambio de esos bitcoins ¿De acuerdo? Mostramos un anuncio Para todos aquellos que no están suscritos Que vean el anuncio Eso hará que les obliguemos a suscribirse Si quieren ver mi contenido ¿De acuerdo? Aquí no obligamos a nadie a nada Y vamos a ir leyendo todas las interacciones Las donaciones Y demás Ojo, ahí está Leer, 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 leer Y leer ¡Hola! 22 dólares ¿Eh? Ojo Ojo Que poco a poco Vamos recuperando Todo lo que hemos gastado En el día de hoy Ya estaría terminando el directo He colocado el último anuncio Y se ha cortado a la mitad Pero bueno Ya veis que tenemos un montón Un montón de donaciones Que nos han hecho recibir salario 134 dólares Chicos Ya no estamos en la mierda Así que Genial Finalizamos esto Esto también Lo vamos a finalizar A ver Venimos por aquí Un segundito Y la tarea que tenemos que hacer Todos los días Antes de irnos a dormir Va a ser Subir el vídeo Del directo Que hemos hecho ¿De acuerdo? Tenemos un montón Así que voy a aprovechar Voy a subir Hasta un total de 5 Y eso pues poco a poco Nos va a ir dando ganancias Durante todos los días Así que Está muy bien Cuando tengamos 5 Borramos los 5 anteriores Y colocamos los 5 siguientes Y esos que vuelvan a generar Perfecto Lo publicamos El internet es bastante lento Chicos Pero ya os he comentado Que en esta casa No me quiero gastar casi nada Me quiero ir lo antes posible Así que Vamos a hacer todo lo que esté En nuestras manos Lo vamos a pasar mal Durante unos días Lo sé Pero a la mínima que podamos Nos vamos a comprar La siguiente casa Tenemos que elegir luego A ver cuál nos gusta más Y esas cositas Tendríamos un total de 4 Borramos estos 2 Que ya llevan 4 días ahí Y vamos a acabar de subir Estos 2 Y tenemos 4 vídeos nuevos Que hemos subido En el día de hoy Y eso nos va a dar Dinerito Porque cuanto más Tiempo está colgado Menos dinero te va dando Así que Interesa ir renovando Todos los días Esos vídeos De acuerdo Ahí está Ahí está Publicamos Y subimos el último Y no sé si influye El tema de los títulos Porque yo lo cambio A veces cuando me da el punto Pero la mayoría de veces Se queda con el nombre anterior O con el de Test streaming De acuerdo No sé si eso influye Si alguno de vosotros Ya lleváis más horas Y me lo podéis confirmar Estaría genial Que me lo dijeráis Abajo en los comentarios De acuerdo Vale Ya tendríamos Todos los vídeos Subidos Eso ya Mañana Nos va a dar Dinerito Banco No Porque esto Ya sé la pasta que tengo Tendré unos 200 dólares Más o menos Así que nada chicos Yo creo que por hoy Está bastante bien Hemos comprado Nuestro primer Minero Está ahí funcionando A ver si ha subido En este ratito Que hemos estado Bueno no está mal chicos No está mal Tenemos solo un aparato Y ya tenemos 0,016 De nuevo En un momentito Que hemos estado Haciendo el directo Así que está genial Y a la mínima que pueda Le voy a ir sumando Dispositivos Para que vayan minando Muchísimo más Y consigamos muchísimo Más dinero Así que chicos Voy a ir dejando ya Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós Chau Chau